¿Estás grabando? ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? Bueno, ¿qué? ¿Lo ponemos en el coso? Ah, no, hostia. Se ha dicho que hasta que no pinte nada. Bueno, si alguien quiere un mapa, aquí hay un mapa. Es muy real, ¿sabes? Si los muertos no hablan. Nos pasan llenando la vida. Hablar con Mariano. ¿Alguien te aporta un desfilador? Mantida. ¿Dónde se hubiera dado? Sí, sí. Hi havia un battlefield que almenys anàvem desfilador. Ya, te dius, por favor, farida. Si tens una farida aquí, ¿sabes? A ver si la trobas. A ver si la trobas. La más complicada. La bandera. A ver si la trobas. A los otros es un punto más frecuent que juguemos, pero que ya está más amagado. Ah, ya se lo tenía una llave. Mira, ¿eh? Bueno. Ahora se muevan. Ahora se muevan. En fin, no es... Tu vas a la bandera, ¿no? No, no. Tú vas a los teos. Posa el sombra. Sí. Es... Lo que es traic. Lo que es traic. Lo que es econòmic. Es una mica cilindre. Y... Un cilindre de qué? Es tipo cilindre, ¿eh? Una capsada en cilindre. Y tiene una tapa vermella. Te has levantado con fuerza, ¿eh? Oite, ¿eh? Mira, te está metiendo lastre, ¿eh? Yo... Yo ya soy un lastre por sí solo. Bueno, Juan me puso un pedrot así en el tiracargador y me di cuenta al final de la partida. Hay que llevarse la bandera, ¿no? Vamos, ¿y si te la quieres llevar? ¿A tu casa? La bandera es de la asociación, pero si... ¿Quieres cambiarla por las comillas del váter? Tienes que llevarse la para plantarla en los dos manos. No sé, es que no queda muy claro lo que tenemos que hacer. No me entera de nada. Mierda, que esto lo quita el condo después, ¿eh? Mira, yo les explico las cosas, no se enteran de nada. Condo es todo broma. Lo estamos haciendo a la posta. Dios, qué mal explicada esta partida, Condo. Esto viene con un palo fregona y una cosa roja colgando de ella. Condo, ¿esto para qué coño es? ¿Para tocar tambor? Vamos a encontrar el respaldamento. Tenemos médicos. ¿Quién eres médico? Este. Lo que vamos a hacer es correr con la bandera roja. Un toque, levantar la mano ahí... Un mapa más. Y dices, hola, buenos días, y vuelves a disparar. ¿Quién es? Sí. ¡Se estaba durmiendo! Hostia, no jodas. ¿Eh? ¿Vamos al cuadro y todo? Ya alguien le he puesto a tu, ¿no? Sí. Llamas, ¿ya? Sí. Oiga, son los compañeros. Alguien ha dicho algo. Un en la letra. Un en tres, cuatro. Un en tres, cuatro. Un en uno, uno. Un en uno, contacte. Nosotros tenemos el número y estén en la letra. Y en el resalt también tienes que saber. Sabemos que es cuatro. Pone cuatro, ¿no? Sí. Un en tres. Un en tres. Luego hay que encontrar... El otro equipo tiene la letra. Ah, vale. F. F4. ¿Qué es? La letra es F. ¿Ya lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque en línea cuatro solo es este, este o esto. ¿Y habéis visto la bandera también? ¿No? ¿O no la habéis visto? ¿Y el respawn es tres? Pues vamos al tres, ¿no? Ah, no. ¿El respawn? No, cuatro. Pues es también esto. O la bandera roja es la del parking. O la bandera roja es la del parking. El respawn es vital. El respawn es vital. No, el tres. El tres, ¿qué? No, espera. Yo tengo que tenerla. A ver, ahí ya sí no lo digo. Sí, recibimos. O sea, lo demás es cuédo. Recigo. El respawn está en tres. El respawn está arriba. Está a tope. El respawn está arriba del todo. La letra es la K. Azul. ¿Ira cuatro, qué? ¿Cuatro qué? ¿Teníos que contactar con vosotros? Vale. La letra, pregúntale la letra y dale el número. Ahí. La letra. A ver, cuál es la K. Vale, vale, vale. Pregúntale la letra. La letra del objetivo... N. ¿N? N4. N4, la bandera roja es la de parking. Vale. Pero primero tenemos que ir a respawn a colocar bandera, ¿no? Es M. M de Mike. No, no, no. Espera, espera. No tienen número. Nos tenemos que encontrar antes de ir al respawn. Ya está. La letra K y el número donde pone ir a... A ver, ¿dónde nos tenemos que encontrar? En la K algo. Y el respawn está en...? En la K. Perdona, perdona, Kyoko. El respawn está a la C. Pero nos tenemos que encontrar antes de ir al respawn. Que tenemos que encontrar antes. Primero hemos de ir a la K. Aquí por la mañana en 7. No pasa nada. ¡Poneros vosotros! Alas. Sí, dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Estamos muertos ya. Se nos pregunta si ponemos nosotros la bandera al respawn. Pero bueno, nos encontramos y luego va un grupo a poner la bandera, ¿no? Para ir un solo, es más fatal. Si te matan te quedas ahí a tomar por tú. Y con la bandera tirada. Yo creo que lo fui. ¿Qué digo? Que diga el puto número. Un momento para Maramena. ¿Eh? Le he pinchado con la fe. Vamos a camuslarnos, Pérez. Pero... Eh, Dani. ¿Qué? Vamos para acá. ¿A dónde vamos? ¿Eh? Estamos aquí para allá. Pero para abajo. No habrá fuego. Mirad para allí, ¿no? Aunque es objetivo, nos cruzaréis al principio. Quedamos estar por acá algo ahora. No, acá entre 11 y 13, se supone que es este. ¿Ca algo es donde nos tenemos que encontrar? ¿Estamos bien? A ver. Ah, espera, espera, espera. ¿Vosotros tenéis sentido de orientación? Uf. Claro. Bueno. Vale, vale. Yeah. Siéntate a vamos. Tiff. Tío. Cada mega y por otra es allí. De uno que otra es allí. De uno a cuatro. Ahí sí está. Sí. Son seis. Vale, contactar con el vuestro grupo y decirle que había dejado allí. ¿Tú estás en la zona de la vida? ¿Mejor? ¿Mejor? ¿O en la caseta? También puede estar dentro. Sí, en todo el cuadrante. Datos de M4. F8 y AK14. Foxtrot 8, kilo 14. Confirma el recibido. El equipo de Gonzalete de naranja. Dile que nosotros vamos a Foxtrot 8, que ellos se desplacen a kilo 14. Atención, atención. Nosotros nos dirigimos a Foxtrot 8. Vosotros dirigiros a kilo 14. ¿Recibido? A M4. Us ha parlat el slip. Sí. I us ha dit unes coordenades. Sí. Què passa? Us queda amb ell. En aquellas? Sí. Perquè ara ells van a un objectiu, a una coordenada. Representa que M4 tenia dues posicions, dues coordenades. I has de contactar amb ell i que et digui la que teniu que anar. Perquè ells van ara a una. Van directa. Porque Juan... Slip, aquí toca. ¿Me recibes? Pregunta o la coordenada en Nevada. Slip, aquí toca. ¿Me recibes? Es el astalgo. Aquí parta rollo. Ok, necesito que me repitas, por favor, las coordenadas a las que tenemos que ir. Ok, os vendremos por detrás y... Y bajaremos hasta abajo. Llamaqueta, torna, ve, una letra y un número. Os digo que vais retrasados, eh. El otro gripo va más... Un paso más adelante que vosotros, eh. ¿Me da metrallos? ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! O sea, yo tengo que ir para allá. Estabamos allá al davant nosotros. Ahí con el organizador y todo. Estabamos allá al davant. ¿A K dónde? ¿Qué K tenemos que ir? ¿No tenéis radio? Vosotros tenéis una K. Vosotros, un... ¿Eh? ¿Qué número tenéis? Les ponen trece. No, no, el resto no, el punto de encuentro. K trece por aquí. La trece tiene que ser por aquí. ¿Qué número tenéis de objectivos? Onze. K. Onze. Sí. ¿Ya lo heu trobat? No. Em sabríem de trobar primer. No fa falta. ¿Por qué? Es perdeu de temps. A ver, ¿quién es el centro de mensajería? Yo... Ay, ay, quina en la radio, eh. ¿Por qué he oído esto del partido? No sé qué. Bueno, rápido. Venga, que os ayudo. Que os portan ventaja. Claro, si lo ha dicho el Dani. Ah, lo ha dicho tú. Claro. ¿Por qué? Porque estamos desde la sondera. Ah, no, el vostre objectiu és K-11. K-11. Aneu caigant llet. Perquè us porten un pack d'on de l'avant. Una batida por aquí, ràpida. Unos por abajo que vatan por ahí, nosotros miramos por aquí arriba. Abrete un poquillo a mí. Otra bandera se le pone. Un sobre, ¿no? K-11. ¿Qué pasa? K-11. Pues que aquí no es, eh. ¿Ahora que irá llevando bandera a la rata? No, K-11 es otro sobre. Venga. ¿Y 11? ¿No? ¿Y 14 y 1 es 2? ¿Quién va a la sitio? Un sanitario a cada equipo. ¿Lo dividimos? Más o menos repartió por armas. Claro. Al final, respawn. E-14. E-14 es casi donde estábamos. La casa, un poquillo más a la derecha, donde está el árbol, el bidón y todo eso. Por ahí. Y N-5 es un poquillo más. ¿Dónde estamos? En la 6A se supone que estamos en T-11. ¿Altros le manisís? ¿Queden su tutela al costado? E-14 está por ahí. Ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú free? ¿Tú vas free? No, va a tocar. Ellos van a N. Vas tú con ellos. Y N-2 está en los coches. N-2 está en los coches, la parte de abajo. Casi un poquillo más abajo de donde estábamos. Casi un poquillo más abajo de donde estábamos. Cólgale aquí que se vea bien, esto es C13. Tienes un respawn aquí, a 20 metros, es C13, tenías que colocar la bandera allí en el respawn, o si no, médico. Bueno, informo que allí tienen su respawn. E14, ¿habéis conseguido E14? Es un objetivo que vais, aquí solamente hay enemigos. Vuestra misión es el objetivo. ¿Habéis encontrado el E14? ¿Portas mapa? Pues los hemos encontrado ahí, es E14. E14. Es que hay uno de vuestro equipo que lo ha visto. Lo ha visto y ha dicho, no, no puede ser que sea un objetivo. Se ha ido yo. Hay que contactar con Kyoko a que te diga la letra. ¿Una jota o qué? Entonces ya hemos perdido. Yoko, yoko. Yoko, yoko. La radio. Yoko. Contesta. Los que no llevan brazalete, los dos equipos se pueden matar, ¿no? Los que no llevan brazalete. Pueden matar los dos equipos, ¿no? Espera que tengo uno. No te equivoques. ¡Mierda! ¿Quién es 6? ¿Quién es 6? Sí, pero es que estamos muertos. El respawn. Vale, ahora vamos. ¿Esteis muertos todos? Hostia, mi estimado. Ya está bueno. Ya está, hombre. Yo voy a un otro paré a esperarnos, ¿eh? Allá. En blau. En blau. Es muy difícil. Vale. Es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil, ¿vale? Si no me equivoco, recomendamos que no estamos por aquí, ¿no? Sí. Aquí había un pote. Pero estamos en las coordenadas, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Estamos en las coordenadas? Alguien ha cogido el pote, doy por hecho que ya... Si no veo el pote, os doy la parte de acá. Tendría que estar aquí. Pues tenéis la E y en el pote ponía 16, E16 tenéis que ir. 16 está en esa dirección. ¿No? ¿No? El 16. Vale, seguimos los caminos. Por aquí no, pero por aquí no. Seguimos bordeando, ¿eh? Coge la mano. La mano, la mano, la mano, la mano. La mano, la mano, la mano. Con luz, salta. Yo también. Sí. Esto es un camino. Bordea mucho, ¿eh? Podéis seguirlo tranquilamente. Está abierto, ¿eh? El pino es grande, el pino es grande. ¿Qué? ¿Ves? Vale, no, ahí está aquí. Habéis comunicado al SNIP y al otro grupo, ¿no? No, no podemos fumar, tío. la bandera la teniu que deixar